ABS Media Della D-Rising, D-Louis, estamos Quiero verte en la disco guerra Así como lo mueve, baila mi morena Un poco de reggaetón, ella lo perrega D-Rising y D-Louis son los que nos suena Sígalo, hágalo, despacito muévalo Arrimo de mi demo, y escuchando esta canción Más de esta nena demostró tener el flow Todo el mundo la miró, y la piste se calentó En la disco la bailaba, la cantaba y entonaba Pasos de la consola, era el Racer que sonaba Este ritmo lento Sí, así despacito, dale suavecito Es lo que te doy el cariñito Si tú quieres te lo brindo todo mi amorcito Pa' que sepa quién es la que manda mi corazoncito Siempre en la pista te diré Eres la mejor de todas y eso nunca lo dudé Cuando Risen suena, esto es lo que quiere Quiero verte en la disco, verla Así como lo mueve, baila mi morena Un poco de reggaeton, ella lo perrea Y Risen y D-Louis son los que nos suenan Fue D-Risen, con el D-Louis Estamos grabando Y el verano Lo venimos calentando Año 2014, 19 de marzo Para ustedes Chau, chau, chau Gracias por ver el video.